¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Pokémon. Vamos a hacer lo primero de todo, vamos a evolucionar a Kufu, que ya tengo los estos, los manuscritos se llaman. Manuscrito creo que se llama, a ver, a ver, a ver. Manuscrito, manus... Manuscrito se llama, ¿no? ¿No están aquí? ¿Cómo se llama lo de Kufu, tío? No, es en manuscrito. A ver, se está abajo de todo, porque como lo he conseguido... No, no está aquí. Igual en objeto clave, manuscrito, aquí está. Tipo sinestro, tipo agua, normalmente me gusta más el tipo agua, así que vamos a usarlo a tipo agua. Y vamos a evolucionarlo, vamos a empezar así. Como no tengo TEA suficientes, que ya he intentado grabar para coger otro Pokémon legendario, vamos a ir a llamar a otro, a invitar a otro personaje. Azote torrencial. El usuario, dominador absoluto de líquido elemento, golpea tres veces seguidas con movimientos fluidos. Siempre a sexta, golpe crítico, es decir, veinticinco, cincuenta, ciento cincuenta. Ojito, eh. Eh... Voy a quitar puño al dinámico. Sí, voy a quitar puño al dinámico, venga. Y ya está, ¿vale? Y nos vamos... Aquí... Y vamos a invitar a... A otra persona. Hemos invitado, como visteis en el videíto de ayer, Hemos invitado a Araceli, ¿vale? Así que vamos a ver hoy a quién puede ser. Vamos aquí, vamos a esto... Pero si no... ¿A dónde quiero ir? Pues a la sala de la día. Vale, me gustaría hacer también lo de los pijillos estos. Que habrá que perseguirlos. Vamos a ver, aquí... Invitar a alguien a dar una charla. Después de Araceli, pues vamos a invitar a Bryce. Nombre... Nombre galleguito. Aquí se viene, que aparte, lo bueno que tiene es que nos da... Puntos. Y... Ya no... Perdón, puntos no. Nos da... Ay, las especias estas. Y encontrar un diseño de interiores que es puro vanguardismo. Vale. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Aquí estás. Gracias por invitarme, Milu. Acabo de dar... Las últimas cinceladas a mi nueva obra. Así que he acudido raudo y veloz para dar un cierto respiro a mi vena artística. Aunque sea otra región, veo que las costumbres de los púberes se mantienen inmutables. No sé qué son púberes, la verdad. De pubertad, contemplar ese maridaje de entornos diversos entre sí no hace sino estimular mi vena creativa. Maridar. Maridar es combinar. ¿Mi alegría motiva la tuya propia? Podríamos definirlo entonces como una feliz coincidencia. Me placería auparme a ese misterioso objeto que prende del techo para regodearme con la visión del biodomo en todo su esplendor. Pues vamos a echar un combatillo. Tengo un hueco libre antes de la siguiente charla. ¿Quieres...? Vamos. En combate. Vamos para allá. Voy con Lunala y no sé quién puse de segundo. La verdad. Lunala lo tengo seguro por las capturas con la hipnosis. Vrilum. Ah, vale. Es verdad que estos son individuales, no son dobles. Así que nada. Vamos a hacerle un fuerza lunar. Lunar. Perdón. Y ya está. ¿Qué me sacas ahora? Ah, está Pechalum. Vileplum. Pues vamos a seguir con lo mismo. Un psíquico. Psiquiquito. Psiquiquito y fuera. Psíquico que, claro, es súper efectivo por el tipo veneno del Vileplum. Que nunca me acuerdo que es tipo veneno. Lilligant. Va, no. Voy a seguir. Voy a sacar a Hasorus. Pero voy a... Voy a seguir. Vamos allá. Lilligant. Nivel 80. Vamos a darle un psiquiquito. Y se va fuera. La verdad es que no recuerdo. Arboliva. No recuerdo bien los Pokémon que tenían cuando el gimnasio. Arboliva seguro. Pero el resto, la verdad es que no... No sé. ¿Vosotros recordáis cuáles tenían en los gimnasios? Disemillar. Absorbe fuerza. Buah. Recupera todo, chaval. ¿Qué pasa? O le mato de uno o no. Pulso campo. Lunar ha recuperado. Y me confundiré, ¿no? No. No me confunde. Pues nada. Fuertita. Arboliva. Gracias por participar. Y listo. Sarina. Sarina. Me recuerda a Primarina. Va, un psiquico y fuera. Bueno, fuera no sé. No, no resiste. Abre caminos. Se sube la velocidad. Nos recuperamos un poquito. Ella también. Perfecto. La hierba ha desaparecido. ¿Ya está? Sudogudo. Sudogudo. Vamos a cambiar y vamos a sacar a Urshifu. A ver qué tal esa demolición. Vamos allá. Vamos, Sudogudo. ¿Te la cristalizamos? ¿Te la cristalizamos? Yo creo que no. Bueno, el azote torrencial también podía hacerle. Plantando una nueva realidad. ¿Tres? Ah, claro. Que lo te la cristaliza. ¿En qué? ¿En qué tipo? En tipo planta. Mierda. Claro, han sido todos tipo planta. Pues demolición no sirve de una mierda. No, me lo va a matar. Qué burro. Claro, porque ahora soy tipo agua. Abre caminos. Y se sube la velocidad. No, no me merece la pierna. Vamos con Pecharum. Abre caminos. No tienes que aguantar, Pecharum. Y tanto que lo aguanta. Cadena virulenta. Tómalo. Tómalo, tómalo, tómalo. Brice, has perdido. A ver qué me dices. Tú sí que eres vanguardista. Qué personaje. Vale, a ver qué nos dice ahora. Has logrado una victoria digna de enmarcar. Nuestra obra conjunta es del todo excepcional. Mi sensibilidad va a camino de alcanzar nuevas cotas de refinamiento. Es un artículo que estará a la venta como parte de mi próxima exposición. Funda indolencia. Han sido necesarios seis meses de supervisión, pero estoy satisfecho con los resultados. No me vas a dar especias, tío. Vamos a ver, vamos a potenciar aquí esto. Mientras esto, me despido. Pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.